Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Automan y en esta ocasión vamos a ver las bondades del aceite Quaker State XTR Pro Recomendado para motores a gasolina de automóviles último modelo y años anteriores XTR Pro es el único lubricante multigrado que logra un máximo desempeño sobrepasando ampliamente a otros aceites similares Conozcamos sus beneficios Con Quaker State XTR Pro tienes durabilidad Por su exclusiva formulación permite tener un inigualable desempeño y resistencia frente a las condiciones extremas que requieren los motores actuales Protección Porque previene el desgaste de todos los componentes del motor y los mantiene en las mejores condiciones por más tiempo Limpieza Porque mantiene el motor más limpio en las mejores condiciones de operación, disminuyendo la formación de lodos, suciedad en las partes críticas del mismo Antidesgaste Por sus aditivos de última generación que se fusionan con los metales del motor se logra un máximo desempeño antidesgaste Ahorro de combustible Se logra un máximo ahorro por su tecnología de última generación El ahorro depende del tipo de vehículo, motor, tipo de conducción, temperatura ambiental, condiciones de la carretera y la viscosidad utilizada Quaker State XTR Pro Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!